Parezco gotica, ¿verdad? Voy a cogerlo todo, lo tengo todo ahí puesto ¡Hola! Hoy os traemos un haul express de nueva temporada Ropita de nueva temporada, pero así rápido Oye, que la rebaja está muy bien, pero que igual me apetece comprar algo... No sé, más de ahora Sí, algo más de ahora que yo qué sé No puedo no comentarlo, ¿verdad? ¿Qué me pasa? Parezco caspe Ya, pero es que está entrando la luz ahí por la ventana No, 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 ¿y por qué estoy así de blanquita? O sea, cosas de nueva temporada que están comiendo con las rebajas Entonces, bueno, pues no sé, a lo mejor os puede interesar Las veis ahí al lado y dices, ay, esto es la prenda de mi vida Porque son cosas de verano, no penséis que esto ya es otoño No, no, no Son cosas de ahora, pero que las pone... Correcto, así está la cosa Dentro vídeo Lo primero que os enseño es un vestido que me puse en una cena de jubilación Que a mucha gente os gustó, me preguntasteis Lo estuve mirando porque, fíjate, a lo mejor está rebajado ahora Y no está rebajado Así que ya os digo que es de nueva temporada Tenéis una foto en Instagram Que si no nos seguís somos arroba al canal B Y es un vestido como lino, pero combina como... Ese es como estira Sí Tiene un poquito de elastina Está muy solo Es muy bonito, tiene mucho escote Escote de triángulo Mira, el perro se me está con otra vez Tiene triángulo, los tirantes son finitos Y la parte de atrás, que tengo suerte de que tengo aquí mi hermana Para que me ayude a que veáis cómo es Tiene una cremallera Hasta el culo Y esto va cruzado Cruzado, hacia mitad de la espalda Es muy bonito Se te ajusta a la figura Totalmente Es precioso, sí No te aprieta, pero se ajusta Y luego la parte de atrás tiene una raja En la parte de atrás O sea que te llega como por encima un poco de la rodilla Me iba a comprar la talla XS Pero me la probé Y qué pasa Que la raja como que me petaba Y se me veían mucho las piernas por detrás Entonces me compré la talla S Aunque el pecho lo llevo un poquito más suelto Pero no pasa nada Te aprieta el pelo tirante y ya está Este cuesta 29,99 Las cosas como son Es caro Pero es precioso Es súper bonito Es súper sencillo Esto te lo pones para una boda Con otro complemento Y para tal lujo Vamos Yo me lo puse con unas andelas De un poquito de tacón En color beige Que también me las compré En una temporada en Zara Pero eso sí que están a las de rebajas Y también te las puedes poner con unas bajas normal y corriente De esta romana Y van tan bien Tan ricamente Hola, cariño Me hace falta De Zara también tengo este top Que no lo he visto rebajado La verdad es que no sé Si estará rebajado ahora Pero no lo he visto Por eso lo enseño aquí Es un top de crochet Pero gordo Es que mirad Yo estoy pasando un calor Que ya cualquier cosa que veo así Me echa para atrás Este vale a 15,90 Que estaba súper bien de precio El color es un azul así como sucio Las mangas son un poquito más transparentosas El crochet como más separado Y el pecho totalmente tupido No tienes que poner este sujetador Y tiene pues este escote así Le enlazo aquí entre los pechos Y se acabó Y tiene un poquito de manga La verdad es que este es precioso Y por el precio súper bien Este es en la talla S Y como digo también es de Zara De Zara también tengo un vestido que me flipó Me lo compré estando en Madrid Y no está rebajado Y es este de aquí De una tela como muy rara Es negro, grisáceo No lo sé Sí, la tela es rara Es muy rara Pero los tirantes mirad que bonitos son Un ante finísimo O sea es como suave Como si fuese adelante pero no Y lleva todos los tirantes Unas conchitas súper bonitas hasta el final Y el escote es en pico Y la parte de atrás tiene mucho escote ¿Puedes señalar que se vea un poquito de mal escote? Sí Hasta ahí Baja mucho en la espalda Está bonito Este vestido Lo que es que le he tenido que decir a mi madre Que me meta Porque se me queda muy largo Es la talla XS Efectivamente Y cuesta 25,95 Me probé la talla S Pero se me veía todo el pecho Y no podía ir Entonces bueno Como este me baja bien Y no se me queda muy pegada a la cadera Pues decidí comprarme esta talla Y me queda muy chulo Y por último de Zara Os enseño esta camiseta básica Normal y corriente Que creo que cuesta 5,99 Así un poquito metida En la parte de adelante El problema de esta es que te la tienes que poner con sujetador Sí Porque es transparenta Claro En canalé A mí me da una pereza Tener que ponerme sujetador Ya da mucha pereza Porque aparte se te ve Tienes que ponértelo sin tirante Me la compré blanca Porque me hacía falta blanca Yo tengo una negra y una marrón Que me las pongo sin sujetador Porque no es transparenta Pero esta es transparenta Pero 5,99 La talla S Para pantalones así Los tallos de ahí que me he comprado más hippie Me va bien Esta me gusta Pues sí Pasando a Bershka Os enseño yo este top Que me parece chulísimo La verdad Es chulísimo La tela es preciosa Es gorda Es de esta licra gorda Y doble, ¿no? Sí Es doble Lleva ahí un tigretón Lleva ahí un tigre Es muy oriental Sí Está chulísima Y por detrás Pues es un espectáculo Yo esta ya me la he puesto Es... Ya está Eso es Se te ve todo La espalda Esto se cruza aquí abajo Y luego tienes los tirantes finitos De cola de ratón Esta cuesta unos 7,99 Sí, 7,99 8 euros Y la verdad es que es un top Que vas con un pantalón negro Con una falda Y te pega Y es precioso O sea, te da todo el toque Porque es que es muy original Otro top de Bershka También básico Y súper chulo Porque el color Me parece chulísimo Es este Cuando está en morena También es guay Es muy guay Es muy guay Me gusta Es como un marrón grisáceo No sé Un topo Es que es rara esta mezcla Lo que es el escote También es súper guay A mí es que redondo No me gusta Está así como una especie Un poco yo cuadrado Y nada El tirante típico de elástico Que también está muy bien La talla S Y esto pues costaría Pues 5,99 O sea Yo creo que 7,99 No sé Está en varios colores También La verdad es que ese es muy bonito Es un básico Y tampoco está rebajado Y tiene forro también No se transparenta nada Es comodísimo Y yo esto lo uso muchísimo En verano Os voy a enseñar ya un vestido Yo voy a lo grande también ahora Porque este vestido Es como Como yo no sé Cómo calificar esto Pero me parece Es espectacular Entre disfraz Y espectacular O sea, es espectacular Me manda fotos con el puesto Y digo Vesta, o sea Póntelo ya A qué esperas O sea, es tremendo Es muy exagerado Pero me gusta mucho Mira, se me ha Mira que he intentado Traérmelo desliado Pero en fin Es que va como atado La parte de arriba Sí, como si fuesen dos partes Atadas Esta es la parte de arriba Intenta sujetar la falda Para que vean ellos cómo va Vale, pues esto Va así delante Sujeta la parte de arriba A la de abajo La forma de la falda Es un poquito en forma de A Con vuelo Es azul cielo Sí, aquí se ve mejor Como de raso Y luego lleva en la cintura Esas dos cadenitas Que tiene mi hermana ahí a los lados Alrededor de tu cadera Y luego tú En la cintura te la atas Porque tiene como un enganche Como si fuese un collar Sí, efectivamente Y la parte de atrás De la zona del pecho Es con un cordón Así cruzado Y te haces un lazo La falda Pues tiene una cremallera detrás Es un vestido Que queda muy original Queda muy bien No me lo pensaba Ni probar cuando lo vi Pero se me ocurrió probármelo Y se queda precioso Y estando un poco morenita También queda de lujo Porque resalta mucho más Ese brillo que tiene Me veo como muy morena Para esto Pero bueno Pues es el color que tengo En el cuerpo y en el pelo Así que ya está Pero es verdad que la cintura me encanta Esta es la talla S Y cuesta 25,99 No es caro para estar sin trabajar Dentro de una temporada Así que está Muy guay Os enseño yo Una camiseta de tirantes Es muy nati peluso Efectivamente Es como esta Así con un pantalón de chándal Con un color como tú quieras Pero compré la talla S Ah, con el pantalón de chándal Queda espectacular Sí Porque con el pantalón de chándal Creéis así Esto es como también de chándaloso Pero un poco más Por el estampado Muy guay Bueno, pues esta cuesta 5,99 Ahora mismo hay muchas Hay uno que es marrón entera Con esto como en beige Ah, sí la he visto Hay otra azul que no me gusta nada De flores No sé, no Esa no me gustó Pero esta marrón así Veis Me gustó mucho Y ya digo 5,99 La talla S Os enseño yo ahora Un conjunto Que yo pensaba que lo iban a rebajar Y digo, pues bueno Lo devuelvo Y luego me lo cuento otra vez Pero no lo han rebajado Entonces ya Pues he decidido quedármelo así Una de las partes Es la malla de aquí Que como veis Lleva estas arandelas aquí delante Tiene dibujito aquí En la zona de la cadera Es de canalé De licra Y pues va bajando, bajando Y tiene un poquito de campana Es marrón, chocolate Normal y corriente Y luego tiene este cordón En la cintura Para atártelo Pues por la espalda Por la cadera Por la cintura Por lo que quieras Esta yo creo que vale 19,90 Si no recuerdo mal No lo tengo muy claro Luego lo pondré en el enlace aquí Porque es de nueva temporada Lo pondré en la cajita de información El color es chulo Sí, y es high waist O sea, es por el ombligo Más o menos Y este color marrón Queda muy, muy guay Y este va a juego De un top Que está en varios colores Yo lo he comprado en marrón Evidentemente Para tener un conjunto Que es este de aquí Coge de aquí Por favor del tirante Es asimétrico total Esto para mi cabeza De persona que el libra Pues le va a regular Pero bueno Esto va al cuello Esto va así como encima del hombro Y es asimétrico total Es original Este cuesta 9,99 Y es la talla S Y está en negro En varios colores Pero yo me lo compré en marrón Para llevar el conjunto Y es de Verska Pasamos a Lefty Si os enseño un cinturón Que me lo compré mi hermana Pero bueno Lo enseño yo Porque es para mi La verdad es que la tela es chulísima O sea la tela Quiero decir el material Es chulísima Es muy guay Como Pues mimbre De terrafia mimbre Mimbre pero de plástico O sea, mira el mimbre pero de plástico Sí, muy chulo Muy original Para todos los vestidos así que tengo Porque te lo puedes enganchar Donde tú quieras Y este es de Lefty Si costaría unos 6-7 euros Sí, la verdad es que Está muy bien Y por último Yo esto no sé si está rebajado o no Este no está rebajado Porque fui yo el otro día A buscarlo Digo igual lo lleváis a una sorpresa No Es un bikini de Tecenis Precioso Es como de una sirena Me encanta la parte de arriba Porque te la pones así Entonces no te deja marca ninguna Aunque tú te lo puedes poner así también Pero a mí me gusta de la otra forma Y es súper chulo Son ahí dos coquitos Pues eso De sirena Total Y la parte de abajo Pues nada También muy chula A mí es que las bragas de Tecenis Me encantan Yo creo que la parte de abajo Puede ser 9,90 Y la parte de arriba 12,99 Por ahí están los presidentes Sí Mirad que chulo Porque la parte de arriba Te la puedes Esto es para subírselo Como por encima de la cadera Y la parte de atrás Parece tanga Pero no lo es No es brasileña Es brasileña Entonces está muy chulo Es exactamente igual todo Y este está también en color Salmón Coral Coral Sí, coral un poco Estridente Sí Porque es que esto Se llama mucho la atención Pero es que quiero que veáis El holográfico que tiene Que es espectacular Villa rosa Lila, azul O sea, es brutal Y tiene como escamita Así que este de sirena Este Me lo tengo que comprar He ido ya tres veces Al final no me lo compro Podríamos ir de gemela Sirena gemela Pues nada más Hasta aquí nuestro vídeo de hoy Esperamos que os haya encantado Si nos queréis ver Probar todas estas cosas Pues nos tenéis en Instagram Que somos Arroba el canal B Y Arroba el balucía López López Y nos vemos muy pronto Aquí en un próximo vídeo Eso Un besito muy grande Y nos vemos pronto Adiós Un besito muy grande